de la industria del aguacate para el desarrollo económico de Michoacán y del país, el presidente municipal Aldo Macías Alejandres motivó a quienes integran dicha cadena productiva a que sigan adelante los trabajos para que esa actividad sea amigable con el medio ambiente. El mensaje lo resaltó el alcalde de Iruapan al dar la bienvenida al gobernador Jesús Reina García, al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Enrique Martínez y Martínez, así como al delegado de dicha dependencia federal Antonio Guzmán Castañeda, senadores, diputados federales y locales, así como productores, empacadores y comercializadores del llamado oro verde de varios estados del país quienes participaron en la reunión regional de estados productores de aguacate. Teniendo como marco el salón de usos múltiples de la sede de UDECAM en esta ciudad, el municipio Aldo Macías reconoció la importancia que tiene el sistema producto aguacate en la entidad en la que genera más de 100 mil empleos directos y más de 200 mil directos a familias de las localidades rurales.